Primero lo que la familia hace es ir y firmar la escritura para la vivienda nueva. Después, bueno, se van todos para la vivienda nueva, se llevan todos sus formas. Lo primero que hace la secretaría, la gente que trabaja, desconecta el agua y desconecta la luz. Y después hacen demolición. La demolición de ellos, para ellos supuestamente que no nos afecta a nosotros, es romper el piso, romper la bacha, romper el baño y romper un poco de la loza del primer piso. Todas las demoliciones que hay y todo eso, no solamente tenemos el problema del agua, de la luz, sino también el de las cloacas y la calle que es donde está. Ellos nunca lo arreglan. Hemos ido a pedir el reclamo para poder hacerlo arreglar, de que por lo menos nivelen un poco la calle porque tienen sus altibajos. Y nos dicen que no lo pueden arreglar porque no está en... entre el proyecto ese de urbanización que hizo el gobierno de la ciudad. Milno le hicieron una demolición, pero ellos tenían que hacer una demolición primaria. Ellos hacían una demolición secundaria, donde hay un vecino allá al lado, donde hay otro vecino al otro lado, y arriba de otro vecino también hay más vecinos. Bueno, también que la vivienda tiene que ser mejor o igual. Yo no me quiero ir a las viviendas nuevas que están haciendo el gobierno de la ciudad por el tema del claudismo que nos da de 30 años y la manera de que están hechas las viviendas. O sea, no está como el material que nos dijeron a la primera vez, no está como nos dijeron los metros cuadrados que nos iban a dar. Y tampoco de la manera que nos tratan psicológicamente, no estoy de acuerdo. Por esas razones no estoy de acuerdo con toda esta vivienda que estamos dando. La realidad por la cual no me quiero ir es porque el departamento que me ofrecen son de cuatro dormitorios y yo no estoy de acuerdo porque somos nueve en la casa. Porque por cada demolición o por cada tapeado que ellos vienen a hacer, que tapeado les van a poner el fierro y soldarlo, por cada casa que ellos hacen, ganan un montón de dinero. La ley 7199 dice que tiene que mejorarte la vivienda, pero no te mejora la vivienda como corresponde. Te meten en el mismo lugar como estás. No hay un solo cartel de demolición. Tiene que tener un plano de demolición, un cartel de demolición con un responsable técnico, un expediente. Acá han demolido de cualquier manera, sin ningún tipo de evaluación estructural, poniendo en riesgo estructuralmente a las familias que aún continúan.